Música Me encanta este jardín que es parte de las casi 300 obras nuevas y aulas nuevas que vamos a terminar para este año 2019, agrandamos las instalaciones para que si acá crece 60% la matrícula también crezca el espacio para que los chicos desarrollen sus actividades. Así que agradecerles a la comunidad docente, a todos, porque la verdad que ustedes son los que contienen a los chicos permanentemente. La comunidad muy feliz, tener acá en el jardín la presencia del municipio, la posibilidad de generar para los niños más lugares de aprendizajes y oportunidades de que accedan al nivel, que era muy necesario en la comunidad donde estamos instalados nosotros. Música